¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como un medio de comunicación, joder, que ya a estas alturas siguen haciendo lo que hacen, y más, siendo cripto, duele más, ¿no? Pero bueno, no importa. Sabiendo que, bueno, pues el titular da mucho bla 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 bla, pero es que hay que leer las noticias, no solamente los titulares, porque si no, nos quedamos sin la esencia y la verdad y la realidad de esa noticia. Eh, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y además, si quieres pertenecer a la comunidad, pues tienes por aquí debajo, o en la descripción del vídeo, los links para, pues viene el Discord, viene el Discord y viene el Discord. Vale. Bueno, dice la noticia de Reuters, es del otro día, ¿vale? Esto no es de hace ocho días. Y fíjate, todavía no se ha visto demasiado por ahí. O sea, hay mucho ruido con muchas cosas, pero con lo que se hace por detrás hay muy poco ruido. La Reserva Federal emite una guía para los bancos que consideran realizar actividades criptográficas, los bancos que están, pues no, pues pensando en hacerlas, ¿no? Y, bueno, en Washington, tal, dice la Reserva Federal de Estados Unidos, emitió el martes una guía adicional para los bancos que consideren actividades relacionadas con las criptomonedas, enfatizando que las empresas deben notificar a la FED de antemano y asegurarse que todo lo que hagan esté legalmente permitido. Que luego vienen las multas y demás. Aunque no esté legalmente permitido, lo hacen y, como saben, que luego la multa, bueno, pues tampoco es tan pronta del otro mundo y la pueden pagar con lo que han ganado. Pues bueno. Dijo que si bien las criptomonedas podían presentar oportunidades potenciales para los bancos, las empresas debían asegurarse de contar con sistemas de antemano para garantizar que los activos volátiles no amenazaran la seguridad y la solidez o la protección del consumidor. Los bancos también deben notificar a la Reserva Federal antes de participar en cualquier actividad relacionada con las criptomonedas. Y cualquier banco que haya emprendido iniciativas relacionadas con las criptomonedas también debe notificar a la FED su participación en el espacio de activos digitales. Alentó, la FED alentó a los bancos miembros estatales a alertar a su reguladora estatal antes de involucrarse en actividades criptográficas. ¿Vale? Y dijo en la carta de supervisión que los bancos supervisados por la agencia deberían tomar varias medidas. Bueno, es decir, al final es una guía para decir, señores, tienen ustedes carta blanca, pueden empezar ya a trabajar, tengan estas medidas de control, comuníquennos que empiezan a hacerlo y... Anchas castillas. Fantástico. Esto es una forma de ver la noticia, ¿vale? Pero hay otra, ¿vale? Que es esta otra, que está... Es guay también, ¿no? Que dice que la Reserva Federal de Estados Unidos abre la puerta para que los criptobancos ingresen al sistema bancario tradicional. Es decir, que quiere hacer que los bancos tradicionales vayan a las criptos y las criptos vengan a la banca tradicional. Habla una parte de, pues eso, de venga, de fusiones, de vamos a... Al final habla, dice, como parte de la directriz final, las instituciones con productos financieros novedosos tendrán acceso a las cuentas maestras y a los servicios de pago de la FED. En particular, esto podría afectar al Banco Custodio con sede en Wyoming que había presentado una demanda contra la Reserva Federal. Al final, claro, las demandas de la FED o las demandas a la FED, ¿vale? Las dos cosas, al final tienen cabida en... Bueno, vamos a cambiar un poquito la norma y vamos a adaptarlo a todos porque, claro, que a nosotros uno, como era este caso, nos venga y nos fastidie... No es tan bueno y hace generar dudas para que los demás puedan venir y seguir fastidiándonos. Y, claro, somos nosotros los que debemos de cobrar por multas, ¿no? Los demás deben de cobrar indemnizaciones porque hayamos hecho cosas malas, ¿vale? Al final, hablan de que se va a hacer un formato en tres niveles con el tema de las cuentas maestras en Estados Unidos. Entonces, pues, el marco de tres niveles sirve como guía para evaluar el nivel de riesgo de la institución solicitante. En el caso del nivel uno, para solicitantes con seguro federal. El nivel dos, por otro lado, no es para el solicitante con seguro federal, pero aún está sujeto a la supervisión prudencial de la Agencia Bancaria Federal. Y el nivel tres es para las instituciones solicitantes que no están aseguradas por el gobierno federal y no están sujetas a la supervisión prudencial de una Agencia Bancaria Federal. Esta categoría es donde probablemente encajaría los criptobancos de Wyoming como custodia y, por ejemplo, Kraken. Kraken tiene licencia bancaria desde hace muchos años. Bueno, muchos. En el mundo cripto, tres años son muchos años. Y, bueno, pues, efectivamente, ya entrarían, ya tendrían, pues, una normativa, ¿no? En la cual, bueno, pues, traemos a la banca cripto a la banca tradicional. En fin, esto es una forma de verlo y de, bueno, pues, cómo se están haciendo las cosas. Mejor o peor, nos puede gustar más o menos cómo lo estén haciendo, pero están haciendo cosas. ¿Y qué pasa en Europa? Pues en Europa, tachán, hace la USDT, o sea, USDT y otras stablecoins, corren el riesgo de la prohibición en Europa por la ley Mika. Esto es una noticia, pues, del día 22, hace dos días, de los señores de Kriptonoticias, muy simpáticos ellos, que, pues, sabiendo que este cartel es falso y que esto es para dentro de un par de años, ellos lo ponen igual, o sea, no es por criticar, pero es que esto es un cagancho de noticia. Para alguien, pues, como Kriptonoticias, que, joder, parece que se molestan, pero cada vez se parecen más a un medio tradicional, con lo cual cada vez los vemos menos. Es lo que tienen, se lo ganan a pulso ellos solos. Entonces, bueno, habla de que eso, que las stablecoins podrían ser prohibidas en Europa, bueno, pues, ¿en beneficio de quién? Pues de ese euro digital. Eso es un cagancho, eso es como ponerlo, como hacerlo a la China, es decir, vamos a meter el yuan digital, vamos a prohibir todo lo demás, y cuando el yuan digital ya esté trabajando, vamos a meter eso. Entonces, ya veremos si Europa, cuando llegue el momento, tiene capacidad para poder hacer eso, que hagan lo que quieran, porque al final tú vas a trabajar con el exchange que te dé la gana, y prohibir las stablecoins, yo creo que es más, ahora mismo, fijaros, para que os iba de ejemplo, ¿vale? El USDC, SairCol, ¿a quién está ahí a tope? BlackRock. ¿Pensáis que a BlackRock le van a cortar las alas con una stablecoin? A mí me da que no, a mí me da que no. ¿Pensáis que han intentado tirar el mundo cripto, las altcoins, la bitcoin, por todos lados? ¿Han podido? No, se han tenido que unir. Entonces, estas cosas, al final, son muy estúpidas, y máxime cuando la límica está dentro de un par de años, nos podemos olvidar de ella, a Dios gracias, ¿vale? Así que bueno, de momento, es todo ataque, 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 ataque a stablecoins, a ver si las debilitan, y lo único que están haciendo cada vez es fortalecerlas más, porque la gente lo que quiere es estar dentro del sistema, no sacar el dinerito del sistema cripto, y que le den por saco al sistema fiat. Ya está, esa es la realidad. Entonces, si no quieren torear con esa realidad, haya ellos, se pegarán con un cabezazo, vamos, contra un muro. Bien, y vamos definitivamente con bitcoin, porque está haciendo un movimiento bastante majete. A ver, podía ser mejor las cosas como son, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, si nos ponemos en diario, pues vemos que estamos dentro de lo que decíamos, ¿vale? Ayer, esta zona, esta mecha que hicimos aquí con esta vela, solventando una zona, una nos expulsa de esa zona, otra nos expulsa de esta zona, hoy hemos estado ahí cayendo, y nos ha vuelto a expulsar de una zona ya un poquito más elevada, vemos que nuestra línea media se está empezando a curvar, vamos a cuatro horas, vemos como ya hemos tenido varias curvitas, así que hemos estado tonteando, y hemos cerrado, por fin, por encima de la media, de la EMA20, perdón, y esta vela lo está confirmando, aquí hemos cerrado por encima, y esta lo debe de confirmar, vamos a ver si realmente lo confirmen, o no lo vamos para abajo, porque ya sabemos, y no me gusta abrir la boca, de cómo empieza una vela, y cómo puede terminar en un espacio de tiempo muy chiquitín. La zona de la media de 50, siguiente objetivo, vamos a ver si vamos a por ello, y podemos ir rascando bola. ¿Qué pasa en diario? Pues lo hemos visto, objetivo en diario, este cruce que hay aquí, ojalá se fuera para arriba y no se produjese, pero bueno, EMA20, la media de 50, que todavía está ascendente, ¿veis que todavía está ascendente la media? Pues sería importante, si llegáramos a tiempo, para que no cayese, pues intentar, terminar, hacer un final de mes, bueno, bueno, buenísimo. Más cosas, vamos a verlo desde esta otra perspectiva, que hemos estado viendo estos días, lo vemos en diario, ¿vale? El canal famoso, toque, 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 que decía, bueno, eso es un poquito tal, no, no, eso es la realidad, es decir, nos podemos inventar mil cosas, pero la realidad es esta, ¿vale? Mecha, mecha, toque, perfectamente limpio, por arriba tenemos uno, dos, tres, cuatro toques, perfectamente limpios, hemos guarreado en la parte inferior, y en la parte superior, ahora toca a la parte inferior, y que tenemos una resistencia importante, ¿vale? Esta resistencia que tenemos aquí, que marcamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, entre la zona de los 22, 250 a los 22, 550, ¿vale? Esa zona, pues hay que tumbarla, de momento parece, parece que vamos a poder romper por encima de los 21,500, que era una resistencia importante, que había que machacar, de esta zona de máximos, de esta zona aquí, la estamos, bueno, pues rompiendo, tanto una como la otra, a ver si es verdad, es esta mecha que hubo aquí también, paz, el punto en el que estamos, a ver si cerramos por encima, que claro, esto es como termina, no como empieza, y como decía, veis, la línea de tendencia que tenemos aquí en el RSI, pues que siga, y bueno, pues nos respete, no rompamos, vamos a llegar en breve, a la zona de 50, en 4 horas, sería fantástico, ya cerrar en esta vela, por encima de la zona del 50% de RSI, pero bueno, no se cumple siempre, todo lo que queremos, en cuanto a una hora, pues bueno, estamos en el último cuarto, el último 25% de la subida, porque estamos ya en la zona de 60, bueno, pues vamos a ver si seguimos arrampando, rompiendo máximos, importante, vale, en una hora, que ha pasado, pues que los máximos que teníamos, al cierre, vale, estos de aquí, con estos, ya los hemos roto, en lo que ha sido todo este canal, y ahora, ¿qué nos falta? Bueno, de momento, el máximo anterior, también roto, cuatro horas, tenemos que confirmar el cierre, vale, porque el cierre de la vela anterior, ya lo hemos hecho, ¿veis? Por encima de todos los cierres anteriores, de todo este movimiento, ahora, este es el que tiene que, esta vela de cuatro horas, la que tiene que confirmarse, sería ideal, que además cerrarse, siempre, por encima, de este cierre que hay aquí, y que fuéramos a por esta vela de cuatro horas, a la zona de 21,915, aproximadamente, ¿vale? Es lo que es, ¿veis? La unión de estas dos velas, aquí. Si conseguimos eso, pues sería, pues un gran logro, si no, pues a lo mejor, nos toca otra vez ir a la línea de tendencia, ya veremos, al final esto es así, Ethereum, pues haciendo lo mismo, exactamente igual, a ver si la zona que tiene de resistencia, que fue un soporte importantísimo, importante, ¿veis? Toque, 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 por todos lados, pues ahora es una resistencia, a ver si conseguimos cerrar, pasarla, hacer algo, ¿vale? Algo que sea positivo, el total market cap, subiendo, a ver si rompe la media de 100, es el objetivo que tenemos para hoy, para hoy, para hoy, el objetivo es ese, y la dominancia de Bitcoin, estaba cayendo, ahora de lado, por ahí un poquito arriba, a ver si conseguimos que al final del día, acabe bajando, sería lo suyo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que nuestras queridas altcoins, no sufran tanto, por otro lado, el oro, rebotando, ya decíamos, ¿no? Que la media roja, pues estamos del precio a la derecha, pues lo normal es que empiece a rebotar, a moverse, y esto puede empezar a convertirse en verde, igual que hizo aquí, y poder empezar a subir, vamos a ver si seguimos así, hoy las bolsas están un poquito alegres, y felices, tenemos noticias el viernes, yo creo que está, es un, esto es de mini impulso, antes de a ver, ¿quién ahí dice? Dice Powell, el Powell Ranger, el viernes, yo no creo que vaya a ser demasiado agresivo, evidentemente, gracias a todos los datos que tienen de empleo, y ya sabéis que Estados Unidos, pues no es como aquí, aquí, si hay un 25% de paro, si es un desastre, pero bueno, no pasa nada, en Estados Unidos, un 25% de paro, es una depresión, ¿vale? De hecho, era el porcentaje que tenían, en la depresión del 29, cuando el crack de la bolsa, los primeros de los años 30, pues ahora había un 25% de paro, y eso era un auténtico desastre, no es como aquí, en fin, en cuanto a las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, aquí tenemos LIT, que hablábamos ayer de ella, que da igual la línea de medias, empezaba a girarse, está el precio a la derecha, eso es bueno, pues primer objetivo, la media de 100, que está en 0,83, aproximadamente, ¿vale? Sería el primer objetivo, que debería de tener LIT, por debajo del soporte, lo tenemos ahí, en un toque aquí, otro toque aquí, en la zona de 0,71, ¿vale? Con otro toquecito, 1, 2, 3, y bueno, aparte de toda esta zona, evidentemente, pero bueno, nos interesa lo más inmediato, y es eso. En cuanto al resto de altcoins, pues bueno, tenemos un día que no ha estado mal, en la parte más negativa, bueno, Planet, SS, Noia, Fear, los Levy Gits, el tiro gratis, pues es normal que sufra, en estos días, a soltar la pasta, Chilis, que había subido bastante, con lo cual, pues es normal, tres cuartos lo mismo, el movimiento está hecho, que va a seguir haciendo latigazos, pues me imagino, que alguno más todavía va a dar guerra, y si da guerra a Chilis, quiere decir que el ecosistema está dando guerra, eso es muy bueno, y bueno, pues tampoco hay, no hay más pérdidas así, que sean interesantes, en el lado positivo, pues hay alguna cosa interesante, RLC, casi 20%, ABA, HNT, también está pegando a la M20, los huevos, Melos, que ayer, bueno, pues estaba con esta caída, pues ahora vuelve a recuperarse, Atom, un 7.10, bastante, bastante bien, consolidando, y además, súper importante, por toda esta zona, vamos a estirarla, que ahora mismo se ha vuelto a convertir en soporte, y el objetivo, como estábamos diciendo en días pasados, vale, volvemos a lo mismo, hemos hecho un pullback, y volvemos a la carga, a por la media de 200, y yo creo que ese va a seguir siendo el objetivo, y sigo diciéndolo, no me bajo del burro, no van a llegar todas, evidentemente, pero hay muchas de las que deben todavía llegar, que el objetivo es la media de 200, Block, tres cuartas de lo mismo, vale, ya pasó, perdí la media de 100, pues ahora, ¿cuál es el objetivo? 50, 100, e intentar de alguna forma ir a por la de 200, no para que esta está en otra batalla completamente diferente, a como está el resto del mercado, NKR, 5,67, tres cuartas de lo mismo, el pullback, y ahora intentar otra vez, ir otra vez a por la media de 200, aunque él ya lo hizo, pero seguramente lo va a intentar, Ethereum Classic, no sé cómo va a afectar a Ethereum Classic, el tema de Ethereum, valga la redundancia, rebuznancia, pero no creo que le vaya a afectar negativamente, hay bastante apoyo, siempre lo ha habido, todavía no se le quitó el apoyo a Ethereum Classic nunca, evidentemente con bastante más flojera de lo que ha sido Ethereum, pero bueno, que ahí ha estado, y bueno, pues vamos a ver qué tal va, Neblio, 4,10, está portando bastante bien, lo normal, ¿vale? Una buena subida, hace su pullback, y posiblemente vuelva a intentar ir a la alza, de momento, si le tiramos su línea, ¿vale? Que es lo que muchas veces os digo, vamos, fijéis en el precio, fijaros en TAS, líneas de tendencia, toque, 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 este toque está falso, ya, pero es que a mí lo que me interesa es cuanto más toques dentro de mi línea, mejor, entonces aquí tengo 4 toques, si yo hago esto, ¿vale? que podría ser otra línea, pero eso sería otra completamente distinta a la que estamos llevando, a la que está respetando, ¿vale? Entonces me interesa que vaya en esa línea, más o menos, ¿vale? Así que bueno, ahora si va arriba, luego que se vuelva a apoyar aquí, una vez que pierda esto, ya pensaré en la otra línea, mientras tanto no, Hard Ape, pues 3.85, los monitos aquí están, intentando sobrevivir, ya veremos a ver qué pasa con los monos, Alice, 3.5%, muy buena vela, muy buena vela, EMA 20, objetivo, 2.45 aproximadamente, ten en cuenta que aunque esto suba, esto bajará, entonces bueno, 2.40, 2.45 ahí, pues bueno, todavía tiene, sigue teniendo recorrido, objetivo de momento, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay unas poquitas que se podrían ver, las Cilica, las OGN, 3.40 de lo mismo, están todas muy parecidas después del, el bofetón que se han pegado, unas un poquito más arriba, otras un poquito más abajo, pues ahora objetivo otra vez, ir a por la media de 100, intentar rascar la de 200, si es que vuelve a ser exactamente lo mismo, no me enrollo más, vamos a terminar con Bitcoin, ¿qué está haciendo? No sé qué está haciendo, de momento en diario, la vela es muy buena, lo he dicho, ¿vale? Y vamos a verlo mejor aquí, porque así lo vemos bastante bien, desde nuestra línea, ¿vale? De tendencia, tenemos 1, 2 y 3 rechazos, cada uno más arriba, este cerró en 21.400, este cerró en 21.500, y este ya vamos a ver dónde cierra, pero de momento está en 21.755, así que poquito a poquito, rascando, rascando, seguimos subiendo, que esto siga así, os recuerdo a los alumnos que tenemos clase ahora, tenemos webinar, así que, pero de miércoles, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, que nos va a hacer falta, os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!